nada más lindo que agasajar a la familia y los amigos con una mesa servida con elegancia y distinción y eso es lo que propone hipergoli en este programa poniendo en primer plano esta mesa cuadrada de 1 metro 42 centímetros confeccionada en madera de pino de lustre oscuro con patas torneadas que se complementa con las sillas con respaldos de varillas tapizadas en ecocuero la vajilla de porcelana blanca que se presenta en juego de 26 piezas se dispuso sobre un mantel anti manchas platos platos de entrada o postre tazas y platos de té además de azucarera y tetera se integran a esta propuesta ideada para seis personas los platos de sitio le otorgan un plus de exclusividad a esta propuesta a la que se suman los individuales de rafi en composé y las copas de cristal de bohemia para agua vino y champán que se disponen en juegos para seis personas un centro de mesa siempre suma y la nobleza de las texturas otorgan siempre un buen detalle decorativo la invitación es para que visite la planta alta se deleite con las últimas tendencias y aproveche las formas de pago con naranja todos los días hay seis cuotas están los viernes de nativa y ahora 12 con visa hasta la próxima semana